Hoy volví a verte Diciéndome que aún Me quieres Hoy volví a verte Y que me quieres Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio esté Que quieres Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio esté Que quieres Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba a José Que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero bebé Machámonos los dos que te pareces Y te hago un procesor cuando amaneces Que lindo es este amor Y como creces Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres ¿Qué quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Qué quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Qué quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Qué quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba a José Que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero beber Machámonos los dos que te pareces Mirar juntos el sol cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tu novio esté Qué quieres, sabes, un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tu novio esté Qué quieres, sabes, un día de esto mami Yo te volveré a tener Hamster y BZK Record